Yo armé una lista de senadores porque no soy yo sola, sino son 12 distritos que son 14, en realidad son 12 amigos de la cuarta que me querían pasos. Nosotros armamos todos los avales pidiendo pasos a Massa. Massa nos dijo que no, que no iba a haber pasos, no iba a haber dos listas en los distritos. Entonces guardamos toda la documentación, la tuvimos preparada. Si no salía nada para nadie del grupo nuestro, estábamos dispuestos a pelear. Me eligieron a mí para encabezar la lista de la cuarta y bueno, armamos lista en algunos lugares, no en todos los distritos porque fue muy sobre la hora y es un poco difícil armar una lista de concejales. Bueno, ¿y el partido federal con quién va, a quién acompaña, van enganchados a alguna otra boleta, va solo? Ninguna boleta, por eso lo elegí, porque no va en ninguna boleta. De hecho ayer Pino Solanas me estuvo llamando para que encabece la lista de ellos. Yo, no es una cosa por pertenecer y por nada, sino es para decirle a Massa, nosotros éramos esto y vos nos despreciaste, no nos acompañaste, no nos llamaste para decirnos nada. En el 2013 yo armé, de los 19 distritos, 14 llevaron la lista mía, de la cual sacaron concejales, todo. Después me plantean el tema de Marcelo García. Marcelo García, en realidad, Mario no lo recibía. Y bueno, yo no soy la madre de nadie, ni la jefa, ni la dueña de nadie. Él tomó la decisión de irse y me parece bien, pero a mí hoy se le terminó yendo una senadora. Que me parece que más grave que se te vaya una senadora es que se te vaya un concejal. Me parece a mí. Sí. Entonces, vale lo de él y no vale lo mío, ya está. La otra vez me bajó la lista, la bajé, la lista del distrito. Entonces, no podemos convivir. Bueno, por lo que se ve, es un frente renovador bastante conservador, ¿no? O sea, sigue bastante la línea de lo que hemos visto durante tantos años en Júri. Sí, es una lástima porque Sergio es un gran dirigente, es joven y bueno, también debería pensar, si bien nosotros somos grandes, pero el equipo que tiene Sergio, por ejemplo, de Economía, son todos de mi edad, un poquito más. O sea, yo creo que en política todos servimos para algo. Y lo que hay que ver es lo que ha hecho uno en su trabajo personal. Creo que eso es lo que alimenta una lista. Gracias. Gracias.